Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Mateo capítulo 13 versículos del 18 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en el terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, y se dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hoy Jesús en este evangelio nos explica con detalles la parábola del sembrador, una semilla que por más que parezca insignificante, pequeñita, simple, ante la mirada humana, esa semilla que es la palabra de Dios es dinamita. Dinamita, dinamita espiritual en la vida humana. Por eso la palabra de Dios tiene el poder para consolarnos cuando estamos tristes. La palabra de Dios suelta esos nudos que en la vida personal, afectiva, emocional, psíquica, todos tenemos. La palabra de Dios suelta esas ataduras que por el pecado nos tienen ligados a una cadena interior. Ahora bien, ¿qué impide que esa palabra de Dios anidre el corazón y se vuelva una carga explosiva que cambie corazones? Varias cosas. Lo primero es el endurecimiento del mismo. No oyes en el evangelio que cae la palabra como entre piedras. ¿Qué hay más duro que la piedra? ¿Qué puede endurecer el corazón humano? ¿Qué ha endurecido el alma de tantas personas? Pues nada endurece más el corazón humano que tener por almohada todas las noches al pecado. Cuando tú vives y convives con el pecado, al principio te puede parecer doloroso. Pero luego de doloroso, si no hay un arrepentimiento de corazón, te parece lo más normal, lo más natural del mundo. Es porque tu conciencia se te ha endurecido, el corazón se te ha cerrado y ya no permea ese mensaje novedoso, revolucionario y salvífico en tu vida. Te has dejado endurecer por el pecado personal y el corazón endurecido para nada es una huerta. El corazón endurecido para nada es un terreno fecundo y fértil para que abone, para que salga adelante la palabra de Dios. Lo segundo que impide que esa palabra de Dios anida el corazón y se vuelva una carga explosiva que cambie corazones son las seducciones del mundo. Nos coloca como ejemplo el amor a las riquezas, el amor a la vida cómoda, el amor al bienestar, el amor al confort, el amor a la pereza, el amor a la vida buena. Y claro, cuando descubres que la palabra de Dios te exige, cuando descubres que la palabra de Dios te compromete, uno tiende a hacerse medio sordo por estar seducido por el espíritu del mundo. Y claro, uno seducido por todo lo mundano está muy vivo para el mundo, pero muy muerto para el cielo. Lo tercero es la inconstancia. La vida, hermanos, es de los perseverantes. Lo repito, la vida es de los perseverantes. Una empresa, un proyecto de matrimonio, un proyecto personal, no se saca adelante si no es por la perseverancia. Por favor, persevera, persevera, persevera. Cuarto, la cobardía del corazón. Jesús en el Evangelio nos presenta a aquellos que sucumben ante la persecución, incomprensiones, menosprecios y burlas humanas. Claro, te pueden decir rezandero, fanático, santurrón, lambeladrillos. Pero, pero si estuvieras tomando cerveza, si estuvieras viendo la tele con los amigos, si estuvieras en un espectáculo nocturno, qué maravilla, nadie te reprocha. Qué bien, no te acobardes porque otro te denigra. No te acobardes porque otro se burla de ti. No te acobardes porque otro te menosprecia. De que tu corazón acoja con generosidad la palabra de Dios. Sigue para adelante. Y agrada a Dios antes que a los hombres. Que el Señor bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.